Y ante una situación iba a decir que en la historia jamás el Partido Socialista se ha visto en otra como esta, pero claro, es que como para atreverse a decir tal cosa. En cualquier caso, un descalabro realmente importante. El jefe de la oposición dice que no puede seguir ni un segundo más. El gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Han pasado más de tres años desde julio de 2021 sin que haya dado ninguna explicación. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado. Nunca un presidente de gobierno había mentido tanto a los españoles. Ahora empieza a aflorar la verdad a través de las informaciones judiciales y esto ya no lo puede parar ni controlar nadie. El problema es quién puede controlar el país. Todos los medios de comunicación desde ayer inevitablemente se baraja esta pregunta. Sánchez está tocado y hundido, se va a levantar de esta. Es verdad que, en fin, el tipo tiene ahí algo satánico que vete tú a saber que en el último momento, oye, revive otra vez. Es decir que, ojo, esto es como esas películas de serie B que te crees que está muerto y de pronto va y se sienta sobre el ataúd. Pero, bueno, tonterías al margen, todos los medios de comunicación barajan la posibilidad, naturalmente, de un adelanto de elecciones. El problema es, ¿España está preparada para asumir el gobierno o la oposición está preparada? ¿O qué hay después de Sánchez? ¿Hay agua para tirarnos a la piscina o nos rompemos la testa? Desde mi punto de vista, el problema que ha tenido España hasta ahora es que no ha habido un cambio de rumbo. Es decir, el Partido Socialista imponía un rumbo y el Partido Popular lo que ha hecho ha sido consolidar ese rumbo. Eso sí, gestionar mucho mejor los recursos públicos. Porque eso, sin duda, gestiona más que nada porque no roban como roban el Partido Socialista. O al menos en el importe en el que roban los casos relacionados con el Partido Socialista. Pero, desgraciadamente, el rumbo ha ido hacia lo mismo. Una inmigración absolutamente descontrolada, un gasto público completamente desbocado, unas autonomías que es el estado de bienestar para los políticos, pero no para la sociedad. Han consolidado el partido político creado por ETA, que es H. Bildu, ambos partidos. La agenda de ETA, que es la que estamos viviendo a nivel nacional, es la que están siguiendo. Y la dirigió también Jorge Fernández, que ahora da, creo, charlas de apariciones marianas. Pero, vamos, como se la parezca la Virgen María, va a pegar un guantazo por cobarde, porque no hay solamente que rezar, hay que actuar como un cristiano valiente. Este solo da charlas de apariciones marianas, pero cuando estuvo en el Ministerio del Interior, la verdad que consolidó toda la agenda de ETA que le había legado, que había pactado Zapatero. Entonces, yo creo que claramente tiene que haber unas elecciones, claramente hay una oposición. Mi duda es que la oposición del Partido Popular, no de la de Vox, de la que estoy completamente convencido de cuáles son las ideas y qué es lo que se va a presionar, y por qué se ha ido de los gobiernos regionales, porque evidentemente ya no nos podríamos colaborar con cosas que estamos ya completamente en desacuerdo. Para mí el problema es el Partido Popular, si va a terminar de consolidar lo que ha hecho el PSOE, o si realmente va a hacer un cambio. Y la historia del PSOE es el robo y el crimen, y la historia del PP es la consolidación de lo que ha hecho el PSOE. ¿Veis a Feijóo primero el tibio preparado para coger el relevo? Yo creo que la nación está devastada, en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, en términos demográficos. Es decir, yo creo que al final lo que tenemos es una crisis sistémica. El régimen del 78 se ha acrasado. La partidocracia no nos conduce a nada, porque ahora volvemos otra vez al bipartidismo, porque se ven las encuestas que van cogiendo músculo, porque el sistema es perverso. Se blindó en el año 78 y al final nos pone a más al servicio de los anglos, sin nuestra propia soberanía. Hemos perdido la soberanía de la Unión Europea, hemos perdido presencia internacional, somos el admerreír, hay que recentralizar el Estado, hay que disolver las comunidades autónomas. Es decir, ¿y cómo se hace eso? Pues con un proceso constituyente, donde realmente la intelectualidad sana de este país se ponga a trabajar al servicio de la nación, y luego, desgraciadamente, la clase política se ha abarrido, porque al final es que se convierte en un parásito, es un parásito, y como parásito que es, al final, lo único que busca es perpetuar su poder, vivir opíparamente, con unos sueldos que hoy en día el pueblo español no puede ni siquiera ambicionar, ni en el sector privado, y vemos que la juventud se tiene que ir, el precio de la vivienda está disparada, la inseguridad en las calles es galopante y desenfrenada, y al final, por mucha buena intención que pongamos, dentro de un sistema partidos es imposible. O sea, o reformulamos el Estado, o al final nos va a comer el monstruo, nos vamos a balkanizar, va a haber guerras y va a haber enfrentamientos, que es algo que nos está empujando el sujeto este despreciable. Entonces, no hay nada más que un viraje de 180 grados, lógicamente será un proceso muy duro, donde se exigirán grandes sacrificios, lógicamente, pero es que esto hay que darle la vuelta a la tortilla, hay que volver a poner políticas económicas que permitan que los jóvenes se casen, tengan viviendas, tengan trabajos estables, es que hoy en día la verdadera juventud se va, la juventud bien preparada, y ahora se estaba diciendo por parte de Pedro Sánchez el otro día que va a dar títulos universitarios a los que vengan en pateras. Los médicos son los que vienen en pateras, los ingenieros son esos, y los españoles se tienen que ir. O sea, nos están vendiendo a plazos, desde el año 78. Somos una nación en liquidación. Liquidación por derribo, ¿verdad? Liquidación por derribo, tienen narices, nos gastamos el dinero, ¿verdad? En los jóvenes, si habían gastado, faltaría más, y se tienen que marchar porque no hay futuro, pero les reemplazamos por una panda de inútiles que en su país, naturalmente, no se quieren hacer cargo de ellos. Yo quiero comentar una cosa en relación a lo que se ha dicho antes. A mí sí me da miedo que el Partido Popular, en este caso Feijó, le lance el salvavidas al Partido Socialista. Porque van a decir, no, a Pedro Sánchez no, ni a sus ministros, pero sí al Partido Socialista. Yo tengo miedo de que pueda ocurrir eso. Pero en cuanto al proceso constituyente, se ha estado haciendo una reforma de la Constitución por la vía de hecho, a través de los procedimientos administrativos, que han sido el instrumento que han utilizado para vulnerar una y otra vez los preceptos que estaban en la Constitución. Y sí tengo un poco de precaución porque he visto últimamente ciertos movimientos, en el ámbito, por ejemplo, del municipalismo, donde quieren promover leyes de capitalidad regionales, quieren ir hacia una confederación, cambio de modelo de Estado, por la puerta de atrás, o incluso si esto se va de las manos y los dos partidos que han gobernado durante todos estos años de la Constitución del 78 como preponderantes, digo, en el Estado PP y PSOE, que pudieran ir a una reforma constitucional, que manejaran ellos con disolución de las cámaras, dos tercios, un gran pacto como de Estado con apariencia de regeneración. Y a mí esto también me produce bastante precaución porque ellos serían capaces de reformar la Constitución controlando los resortes de poder para acoplarla a sus necesidades y dar apariencia de democracia a algo que no la tiene. Entonces, con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Una pregunta en el aire que deja Arantxa Cabello, Guillermo Rocafort, se lo llevaba a una derivada social de la economía, del trabajo, de los jóvenes, del futuro. Bueno, pues miren, verás, no solamente les contamos que el señor X tiene toda la pintaza de ser Sánchez, no solamente les contamos que está hasta aquí, de fango, hasta aquí, y no estoy saludando al de la Guardia Civil, está hasta arriba, sino que además, verán ustedes, Bruselas desconoce el destino de los fondos europeos en España. No sabe cuánto se ha entregado, no sabe a quién y no sabe por qué. Daniel Lacalle, esto es otro escándalo. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues encantados de escucharte. Bueno, estamos francamente sorprendidos porque creemos que el programa es un chiste y no es un chiste, es la actualidad política. Y ahora estamos flipando un poco con... Pero esto es otro escándalo, ¿no, Daniel? Nadie sabe nada. Esto es un pitorreo. Bueno, es un escándalo, es un escándalo, pero no podemos olvidar que muchas personas, lo hemos dicho desde que se lanzó el programa de fondos Next Generation, desde el diseño del mismo programa, estaba hecho a conciencia para que no se sepa ni a dónde ni cómo ni por qué. Está hecho de manera consciente y está hecho de manera inteligente y está hecho además con el conocimiento de lo que ha pasado, porque efectivamente los titulares de hoy muestran que los auditores de Bruselas están muy preocupados porque no se sabe ni a qué, ni cómo, ni dónde, pero han aprobado al gobierno. Es que esta es la clave. O sea, el gran problema que está ocurriendo en España es que mucha gente le concedía a la Unión Europea y a la Comisión Europea una potestad de garantía y de cumplimiento que no solamente no está llevando a cabo, sino que no va a llevar a cabo. Y esta es la clave. Porque a la Comisión Europea, con todos mis respetos, no le importa, porque si le importase esta crítica tan dura que ha hecho, no habría aprobado al gobierno el paquete y la concesión de más fondos. Esto es absolutamente preocupante. Es preocupante porque los fondos Next Generation suman al Producto Interior Bruto, aunque se vayan perdidos por donde no sabemos. Los fondos Next Generation no son gratis. Nunca han sido gratis. La gente no le preocupa el escándalo de los fondos Next Generation porque considera que es dinero que viene de Europa que se fastidien los europeos. Pero eso es falso. Los fondos Next Generation nos van a costar mucho más en impuestos, nos van a costar muchísimo más en aportación a la Unión Europea y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que ese dinero no solamente no es gratis, sino que se tiene que pagar y que mucho de ellos se paga, además, por adelantado. Pero volvemos al problema que es ya recurrente con las estimaciones de déficit, con las estimaciones de ingresos fiscales, con las estimaciones de crecimiento económico, con las políticas de reformas estructurales, etcétera, etcétera. Que tenemos una Unión Europea que valoramos con lógica muy bien porque en el pasado ha supuesto una garantía de que se cumplían unas ciertas normas que no está ni se lo espera. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por este análisis tan brillante, como siempre, sobre una situación económica que nos parece nuevamente un escándalo y, tras escucharte, la verdad es que no nos equivocábamos. Vamos de escándalo en escándalo, Daniel Lacalle. Escándalo político, escándalo económico y ahora ya también los escándalos en la intimidad de los ministros. Tenemos de todo, Daniel Lacalle. Muchísimas gracias, muy buenas noches. El agradecimiento siempre es nuestro. Gracias, Daniel. En fin, poca broma porque, como siempre decimos, mientras que estamos entretenidos con todo esto, gobernar no se gobierna, se pierden los fondos, no se sabe dónde están, luego los tendremos que pagar, ahí vendrán los problemas. Esos fondos Next Generation nos los vendieron como el apoyo al autónomo y la gente se lo creyó y entonces el electricista, el fontanero, el taxista, decía, pues qué bien, ese dinero ha ido a los chiringuitos, donde están metidos los sindicatos, donde están metidos los empresarios subvencionados, donde está el establishment. A lo mejor ha ido también para la Jessy. También. La Jessy. Porque estoy convencido. La estudiante que acompaña. Que es una autónoma. Que acompaña a Ábalos. Eso sí, preopago de 1.500 pavos. Entonces, claro, llama la atención como la presión fiscal hacia el autónomo no cesó ni en lo peor de la pandemia, luego vino el conflicto en Ucrania y luego todo eso ha generado una crisis económica, una inflación y tal. Decían, no, no, este es el conejo que se sacó de la chistera, pero esto es un problema compartido por todas las naciones europeas, porque todas las naciones, los dirigentes son una panda de trileros. Hay un fracaso radical de la clase política, a mi juicio, de la Unión Europea. Tampoco, hombre, nosotros somos un poquito los más grotescos, en fin, porque la corrupción socialista ha sido muy peculiar, pero la clase política de otras naciones, yo creo, va un poquito en esa línea de perpetuarse en el poder. El Fondo Generation no es nada más que una desamortización y una patada hacia adelante, para que, como bien ha explicado la calle, una parte sustancial del dinero hay que devolverlo y con intereses, y le estamos trasladando el problema a las generaciones futuras de españoles, que son los que van a tener para la factura de un endeudamiento al 100%, mientras que el pequeño autónomo no ha recibido ni un solo euro de ayuda. Y le han tomado el pelo de qué manera en situaciones donde hay gente que no se puede comprar casa, hay gente que no puede llegar a fin de mes, que no puede pagar el colegio a los niños, que no tiene dinero para la ropa. Españoles que están en una situación dramática, y ese dinero, en vez de ir a nutrir una economía que, en fin, robustece familias, empresas, y que luego genera un crecimiento económico, se nos han dado a los coldos, y a los hidrocarburos y a las aldamas. Y estaba yo recordando también, también estaba yo recordando en agosto de 2020, verdad, espero no equivocarme, cuando un empresario invitó al ministro de Transportes, al Zote, del ministro de Transportes, al Zote Puente, a darse un garbeíto en barco por el Mediterráneo, a este le cayó una pasta. Se lo hemos contado en este programa, lo estoy cogiendo ahora con hilos, y les estoy dando el día 20, esta panda de golfos, de golfas y de golfes. Aprovecharon un momento de miedo, donde nos recluyeron de manera ilegal en nuestras casas, para ellos forrarse. Golfos, golfas y golfes. Por cierto, que Avalos ha estado dando pases, cuando estábamos confinados en nuestras casas, las tramas de corrupción tenían pases dados por Avalos, para que se movieran libremente con los hidrocarburos y toda la suporquería, mientras nosotros encerrados. Y Lady Chupitos, pasándose el confinamiento por el forro, cerrando bares. Lo mejor de cada casa. Yo quiero decir una cosa sobre los fondos Next Generation, en la experiencia que tenemos desde el Ayuntamiento de Madrid. Resulta que han condicionado las políticas, en este caso de movilidad, porque era un compromiso el cambiar todos los autobuses eléctricos, poner las zonas de bajas emisiones. Todas estas cosas son las políticas que marca Europa, los globalistas, que han decidido que la clase media tiene que desaparecer, que solamente son los ricos. Luego, lo que nos den a los que no podemos llegar a esa medio élite, porque la élite serán a lo mejor los que mandan en Occidente. Y entonces nos daban ese dinero. Ese dinero no es total, sino que te dan un porcentaje. Y tú comprometes parte de tu presupuesto para comprar los autobuses eléctricos por valor de 400, 500, 600 millones de euros a una empresa, que esa empresa puede ser alemana. Vamos a ponerlo. Y entonces te condicionan las políticas. Te endeudas porque estás comprometiendo presupuesto de los madrileños. Y encima le han permitido a Pedro Sánchez inyectar un montón de dinero en la economía a través del sector público, que no ha ido en beneficio ni de los autónomos, ni de las pymes, ni de nadie, que realmente lo necesitaba, para, como decía Juan de Dios, apuntalarse en el poder. Porque ha sido un fiel ejecutor de la señora von der Leyen. Y a mí lo que me da más pena es que el PP está participando también de esas políticas. Y casi lo digo porque estoy en el ayuntamiento y lo he visto. Retomamos la tira cómica de Sánchez y familia, porque la UCO devuelve el foco a Begoña Gómez tras las maniobras de la trama Coldo con Sánchez por el rescate de Ere Europa. Miren, Aldama avanzó a Hidalgo que el gobierno de Pedro Sánchez rescataría Ere Europa dos meses antes. Esto es un dato que yo les estoy dando, pero ahora les voy a dar más. Víctor de Aldama avanzó a Javier Hidalgo que el gobierno de Pedro Sánchez rescataría a Ere Europa dos meses antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros. En las dictaduras, con chulo piscinas, por no decir otra cosa, que son las que pagamos nosotros a esto gentuza, pues funciona así. Aldama se valió de su relación con Coldo García y con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para influir en la concesión final del rescate de Ere Europa. El propio Aldama trabajó para Globalia y estuvo en contacto con Javier Hidalgo y con la esposa del presidente del gobierno, la santa del trilero. En fin, este informe de 233 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil deja al descubierto, evidentemente, lo que ya sabíamos. Bueno, es que al final el problema que, creo que no es solamente el problema del Partido Socialista, del Partido Popular, yo creo que también el español tiene que ser consciente que los impuestos es su dinero, porque parece que el dinero público no es de nadie, como decía Carmen Calvo Poyato, la exministra de Pedro Sánchez. El dinero público sí es de alguien, es de cada trabajador que está tributando y que merece que ese dinero que está cediendo al gobierno sea correctamente administrado. Y al final lo que está administrando el gobierno es precisamente, como decía Guillermo, como decía Arantxa, para atornillarse en el poder, para pagar los chiringuitos, para ir al final, porque es lo que está pasando, la economía real está siendo acogotada. Por ejemplo, hoy ya ha salido un borrador en Francia en el que van a tener que subir el impuesto de sociedades del 28,5%, me parece que está al 35%, ¿por qué? Porque tiene tal deuda pública que tienen que recaudar. Oiga, gestione mejor, reduzca el tamaño del Estado, hágalo más eficiente. Pero es que siempre es lo mismo, siempre la persona que está trabajando, que está sudando, que se está levantando temprano para poder llevar el pan, la sal y la enseñanza y la sanidad a sus hijos, resulta que por una mala administración, no mala administración, porque el problema es que aquí ya hay robo. O sea, no es que sean ineptos que lo son, es que encima aquí hay delito, es que se están llevando el dinero, es que se están repartiendo el dinero entre ellos para comprar votos, para conseguir esos chiringuitos que los apuntalen, para conseguir subvenciones determinadas a los medios de comunicación que son los que dan voz a las mentiras que dice el presidente. Es decir, es todo un entramado de ineptitud, de robo y de compra de votos y de la opinión de muchos de los medios que hay hoy en día. Importante el dato de Air Europa. Miren, así logró Aldama una ruta para Air Europa, con el nuevo gobierno español, lo que se quiera. Claro, les tengo que pedir que hagan una regresión en el tiempo hacia 2018 en adelante. Miren, la trama de corrupción vinculada a Víctor de Aldama y Coldo García, extendió sus tentáculos a Latinoamérica. Allí, el comisionista de la trama, que fue asesor de Globalia, vuelvo a repetirlo porque es que este detalle no se nos puede pasar por alto, y cónsul de España en Oaxaca, consiguió sacar adelante negocios, crear empresas, codearse con altos mandatarios y políticos y mover mucha pasta, amigos. Todo presuntamente, presuntamente, con el beneplácito de Ábalos, de Aldama alardeaba de su relación con el exministro y su poder para influir en los responsables del gobierno español, con vistas a sacar todo tipo de proyectos. Su facilidad para moverse en las altas instancias y su relación con García y Ábalos, facilitó, entre otras cosas, una ruta en México para Air Europa. El 10 de septiembre de 2018, solo un mes después del primer encuentro con Coldo García, una conversación por WhatsApp delata la seguridad del empresario. De Aldama se dirige a Pedro Aces Donbúl, política sindicalista y empresario taurino mexicano, para asegurarle que había convencido al ministro Ábalos de sacar adelante la línea Madrid-Oaxaca. Esta ruta estaría gestionada por Air Europa, lo hacía después de que el exsenador mexicano confirmase que no podría acudir a ese encuentro posterior con el ministro. Guardo un cartucho para otro momento porque ya tengo convencido al ministro para la línea directa Madrid-Oaxaca con Air Europa, con este nuevo gobierno español, lo que quiera. Septiembre de 2018, llevaba dos meses en el poder Pedro Sánchez. Desde luego no perdieron tiempo, ni él ni la santa, que se montó el imperio de hiperemprendedora, buscando financiación y ayudando a crecer al país brutal. Todo está así. ¿Os acordáis del caso Mediador, que ya nos hemos olvidado de él? ¿Cómo no te vas a olvidar? Efectivamente. Es que es exactamente lo mismo. Con todo lo que pasa. Está todo lleno de conseguidores, de facilitadores, como Aldama, sujetos absolutamente con contactos, comisionistas, pero no es de hoy. Esto es desde el régimen del 78. El sistema está podrido. Las contrataciones públicas, de las obras públicas, a todos los niveles y a todas las administraciones se entregan, casi en todos los casos, por decir todos, amigos, a través de influencias, a través de sobornos, a través de convolutos, de dávidas. Y hasta que no seamos capaces de crear un Estado, unas administraciones públicas, donde las contrataciones tengan plenas garantías de imparcialidad, de objetividad y de auditoría, pues al final chapotearemos, como llamamos, en un chapapote de corrupción. Pero Guillermo, siguiendo con lo que estás diciendo y con lo que está diciendo Arantxa, lo que llama poderosamente la atención es que, por ejemplo, hemos tenido el tema de Puyol. O hemos tenido, si os acordáis, el de Maragal, que decía que su problema es el 3%. Pero es que han llegado gobiernos del Partido Popular y no han creído destapar todas estas cosas. Es decir, al final sigue la impunidad. ¿Y por qué sigue la impunidad? Porque evidentemente, aunque quieran echar a Pedro Sánchez del gobierno para sentarse ellos en la silla, al final es el bipartidismo. Es decir, aquí nos lo repartimos entre los dos. Y ya que venga alguien, hombre, que sea un poquito más decente que Pedro Sánchez. Ahora el relevo y ahora me toca a mí. Pero es que nunca coges y dices, investiguemos qué ha pasado con la fortuna de Puyol y con Vaca Catalana. Investiguemos qué pasó con Maragal. Investiguemos realmente qué pasó con el 11M. Investiguemos realmente y saquemos lo que pactó el Partido Socialista Zapatero con ETA, que viene en el libro de Guiguren. O sea, es que pactaron con ETA. No Jorge Fernández que se dedique a las apariciones marianas, porque le falta valor para ser cristiano de verdad y convencido. Pero porque un cristiano de verdad hace frente a la mentira y Jorge Fernández, desgraciadamente, no. El ministro del Partido Popular de Interior. Pues es interesante porque en todos estos años, desde la aprobación de la Constitución del 78, además se ha ido perfeccionando muchísimo toda la legislación para poder robar con más apariencia de legalidad. Y en este caso el gobierno, sin embargo, ha sido muy burdo. Porque me estoy acordando ahora de la carta. La carta lo que está diciendo es que han tenido una estructura muy cercana a Pedro Sánchez, con muy pocas personas, pero muy poco conocedoras de cuál es el sistema administrativo. Por eso esa carta nunca hubiera salido de un ministerio, hubiera salido de otro sitio. Eso lo que también nos está diciendo es que es verdad que el perfeccionamiento del sistema está ahí. Les han dejado hacer muchas cosas porque ha habido mucha gente que ha firmado cosas. Pero ellos, como núcleo de intereses y de organización criminal, como la define el propio informe de la OCO, eran pocos y no conocían y han sido muy descuidados, como ha dicho Castillón. Pero ¿qué pasa? En cuanto al perfeccionamiento de cómo llevárselo crudo, voy a poner un ejemplo como es con la ley de contratos del sector público. Resulta que antes las prórrogas solamente podían ser con duración máxima la duración del contrato. Quiere decir que si salió un contrato por un año, tenías como máximo una prórroga de un año. Bueno, pues modificaron la ley y han modificado la ley. Están todos muy contentos, están muy contentos en el Ayuntamiento de Madrid porque además la utilizan esa modificación. Y ahora puedes hacer un contrato de dos meses y luego prorrogarlo de manera indefinida. O sea, que hasta que te sale el amigo y ya cuando le tienes el amigo ya pierdes la contratación y ya la tienes de manera indefinida. Es simplemente un ejemplo de cómo incluso… Interesantísimo. Y es muy interesante porque es cierto que se necesita una catarsis. Y eso sí que lo tendremos que abordar en algún momento. En algún momento será. Aprovecho este momento para decirles que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la primera querella contra el juez peinado. Ya saben que él la interpuso el periodista Máximo Pradera. A casa, amigo. Les llevo a los Montes de Galicia. ¿Me acompañan? En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas, los postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los Montes de Galicia. Callezcona 46 Madrid. Reserva tu mesa hoy. Regresamos enseguida con el tramo final del programa. No se lo pierdan porque tela, mucha tela que cortar. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen.